¿Qué es la cadena Capriles? Estamos en Radiorama a través de nuestra marca El Mundo, nuestra marca Últimas Noticias, también con programas de radio. Estamos en las tabletas, somos la única marca informativa venezolana o periódico venezolano o medio venezolano que tiene presencia en el iPad. Próximamente con presencia en Android también. Estamos en el Kindle de Amazon, estamos en móvil, tenemos aplicaciones deportivas. En fin, se me puede quedar alguna por fuera, pero hacemos audio, hacemos radio, hacemos audiovisual, televisión, pues te lo acabo repitiendo un poco lo que te he dicho, pero antes te lo dije como plataforma, ahora te lo digo como formato. Pues bueno, por supuesto, papel. Pero papel es hoy en día una forma más de transmitir nuestros contenidos a los venezolanos. Esto ha sido un desafío importante, pero también ha sido una cosa maravillosa que nos ha permitido descubrir mundos nuevos y maneras nuevas de llegarle a los venezolanos, a las audiencias venezolanas. De manera que algo que al principio para nosotros era algo que pudiera ser visto y lo vimos como una amenaza, hoy en día más bien lo vemos con gran optimismo, como una gran oportunidad que nos están presentando estas nuevas tecnologías para abarcar muchas mayores audiencias de las que antes podíamos abarcar. Bueno, a continuar penetrando audiencias, aprovechando lo que nos dan las nuevas tecnologías de llegar a más audiencias en distintos lugares de distintas formas. Esa es nuestra meta 2012, como un escalón hacia una escalera, hacia una meta mucho mayor, que es llegarle a cada venezolano todos los días con al menos un mensaje generado por nosotros, un mensaje informativo generado por nosotros. En el 2012, Líder una vez más va a desarrollar proyectos en todas sus plataformas para los grandes eventos deportivos. Como fue en el 2011, apostamos muchísimo a lo que fue el éxito de la Vinotinto y este va a ser uno de nuestros grandes esfuerzos para el año 2012 porque el arrastre que está teniendo este gran equipo de la Vinotinto es impresionante y pensamos que en los meses de junio, septiembre, que es cuando se juegan los Juegos de las Eliminatorias, vamos a tener una gran oferta para los anunciantes que apuestan a este deporte. También obviamente en el 2012 está la temporada de béisbol venezolano, que es siempre nuestro plato fuerte y también está lo que es la Eurocopa, las Olimpíadas y muy importante la clasificación de Venezuela posiblemente para lo que son las Olimpíadas en el baloncesto. En Venezuela se van a realizar el suramericano de baloncesto y el reperchaje del preolímpico, que son dos oportunidades para que los anunciantes acompañen al líder en todas sus plataformas en el 2012. Líder, aparte de eso, está lanzando en otras plataformas, además del papel, proyectos como lo son aplicaciones móviles, juegos de fantasía, quinielas. También hemos hecho alianzas con Globovisión, por ejemplo, para un programa de televisión de debate en el que nos va a acompañar Marimontes. Hicimos una alianza con la revista Fortius para lo que es el suplemento Líder Fortius y vamos a llevar todo eso, por ejemplo, aplicaciones de running, aplicaciones de béisbol, o una aplicación para la Eurocopa, para que la persona donde esté reciba la información deportiva que tanto quiere en el 2012. Mira, me pareció un acercamiento interesante, ya que durante todo el año no nos vemos. Ustedes son muchos ejecutivos, también somos demasiados anunciantes y este es el momento donde tú compartes con todos ellos. Además, esta idea que tuvieron para el próximo año me gusta porque tienen combo donde yo puedo decidir. de todos los medios que ustedes tienen, hacer un mix de compra y me va a dar mejores resultados tanto en inversión como en efectividad. La preventa me pareció sumamente interesante. La información que recibimos hoy fue una información muy completa y nos abrió mucho la mente en cuanto a toda la cantidad de aplicaciones y medios que actualmente están al alcance, que si bien nosotros estamos dentro del ambiente, hay veces que se nos olvidan un poquito las cosas y me pareció bien informativa y bien nutritiva.